Mi nombre es Liliana de la Quintana y en esta oportunidad voy a leer El color de la salla. Una historia de los afrodescendientes en tierras bolivianas. El color de la salla de Liliana de la Quintana con ilustraciones de Romanet Zárate. Rita vivía con su abuela en los Yungas de La Paz. Ella estaba triste porque nuevamente la molestaron en la escuela. Las chicas se rieron de su cabello y los chicos se negaron a jugar fútbol con ella porque decían que era muy débil. La abuela que ya conocía su corazón la llamó a su lado y le dijo que tendría que tener el carácter de sus antepasados. Deberíamos llamarte Martina. Abue, siempre dices lo mismo. Ahora me hablarás de Martina. Yo no sé qué pasó con ella. La abuela terminó de extender las hojas de coca sobre el piso de piedra y luego lentamente se sentó sobre la banca que se apoyaba en la casa de adobe. Las flores trepaban las viejas paredes. Las mariposas y picaflores llegaban con entusiasmo para lograr su comida. Rita se acomodó a su lado y la miró con una interrogación. La abuela levantó la cabeza y suspiró. Pero, hace tantos años, mi hija, lo que contó mi abuela Martina es que ella vivía en la madre África cuando la vida florecía allí. Un día vieron señales extrañas en el cielo, en la tierra y en el mar. Con un fuerte viento, llegaron los hombres descoloridos a las costas en grandes barcos. Estaban sucios y hambrientos. Las abuelas africanas se apresuraron en darles comida y agua fresca. En pocos días, recuperaron sus fuerzas y, como relámpagos, encadenaron con fierros a hombres, mujeres jóvenes y hasta niños, y los arrastraron hacia sus barcos. ¿Y no podían defenderse, Abu? Se defendieron, Martina. Martina era una gran guerrera del reino Bantú. Todos miraban con espanto y enojo aquella pesadilla. No esperaban que eso pasara. Martina, aunque se defendió, no pudo escapar de la codicia de esos hombres. Rita sentía que su corazón se aceleraba. Mientras su abuela miraba el horizonte verde de los yungas, ¿Y por qué pasó eso, Abu? Porque cuando en la cabeza de los seres humanos entra la confusión y en sus corazones la maldad, nada los detiene. Creo que no entiendo. Pero aún en esas tinieblas, continuó la abuela, Martina empezó a cantar para darles ánimo y hombres y mujeres le respondían en otro idioma o golpeaban con sus manos el suelo para acompañarla. Ay, Abu, nuestra música tan linda es. Así es Martina. Nunca se sintió derrotada. Ella cantaba y cantaba recordando las canciones más antiguas de los Bantú. Era como el arma más fuerte que tenía. Esos sonidos atemorizaban a los hombres descoloridos y ellos les quitaban la comida para debilitarlos. La abuela, mirando el rostro triste de su nieta, empezó a cantar y a mover sus hombros. Abuela y nieta se retiraron a descansar. La noche había caído pesadamente sobre la comunidad. En el cielo las estrellas, en la tierra las mujeres, si no te has dado cuenta, las dos son muy bonitas. A la mañana siguiente, la abuela se acercó para despertarla. Rita había soñado toda la noche con Martina y los barcos. Hasta la escuchó cantar y le dijo a la abuela, es que no he dormido bien pensando en Martina, ¿cómo llegó hasta nuestra tierra? La abuela se agarró de la cabeza con ambas manos, como queriendo recuperar los recuerdos y respondió, Los trajeron en los barcos que salieron desde el África. Parecían ataúdes rumbo al infierno, con muchas vidas inocentes. Cruzaron muchos mares, muchos cielos y tantas lunas que perdieron la noción de la vida. Apenas les llegaba alguna comida y agua sucia. Sus cuerpos y sus almas estaban heridas. Muchos no lograron sobrevivir. Fue un tiempo muy largo, abue, seguro que estaban muy débiles, con sus corazones rotos. La abuela miraba el horizonte y recordaba lo que escuchó de niña. Cuando llegaron a los puertos de América, se habían acostumbrado a la noche eterna y la luz les hería a las pupilas. Con dificultad lograron mirar una multitud de gente descolorida, muchos ojos observándolos, a veces con compasión, con más frialdad y con codicia. Los bajaron en pujones, con heridas, hambrientos, desnudos. Sabían que les esperaba una vida triste. Pero aún en esa situación se sentían unidos y cantaban en sus idiomas, repitiendo que volverían a ser libres. Rita, tratando de distraer a la abuela de sus recuerdos, dijo, Abue, tengo hambre, me duele la barriga. Rita se sentó en su banquito. Su abuela le había preparado un rico desayuno yungueño. Plátanos fritos, huevo criollo, pancito de suelo recién horneado y una taza de café recogido de sus plantaciones. ¡Qué rico huele tu cafecito! Es el amor, Rita. Todo sabe rico cuando se ofrece con el corazón. Abue, gracias por quererme tanto. Canto a esta tierra de coca y vida y a la dueña de mi corazón. La niña tenía muchas dudas y casi desesperada preguntó nuevamente, ¿y dónde la llevaron a Martina? Los dispersaron, los llevaron a muchos lugares. Hombres y mujeres subían y bajaban por tortuosos caminos, haciendo sonar siempre las cadenas que llevaban en pies y en manos. Ya la sentían parte de su cuerpo. Crack, crack, crack. Pero, ¿y Martina? Ah, Martina llegó con un grupo hasta Potosí. Ella trabajó en una casa grande como cocinera. Aprendió a hacer nueva comida, pero también puso lo que sabía. Todos la recordaban como una maga de la cocina. Abue, tú has debido sacar su sabor. Cocinas tan rico. Se hizo un silencio y la anciana retomó sus recuerdos. Ella nunca tuvo descanso y además lavaba mucha ropa. Ahí empezó su enfermedad. Tosía y tosía todo el tiempo hasta botar sangre. Murió el día de la cruz. Los recuerdos dolían. La abuela miró al sol y reaccionó rápidamente. ¡A la escuela, Rita! ¡Se hace tarde! Rita salió corriendo rumbo a la escuela. En el camino de tierra, escuchó la voz de la abuela, que empezó a cantar y su corazón se alegró. Cantando con amor, yo les sigo al sol. Las clases eran tan aburridas. Fechas, números, nombres, todo el tiempo sentados. Rita esperaba con ansiedad las clases de música, de dibujo y sobre todo la hora del recreo. Ni bien sonaba la campana, niños y niñas salían volando a la canchita de tierra. Los chicos se sentían dueños. Se formaban los equipos, sonaba un silbato rudimentario y empasaban los partidos de fútbol. Rita era la más emocionada. Aprendió a patear la pelota desde muy pequeña, pues estaba rodeada de primos y amigos que jugaban todo el tiempo. Conocía muy bien las posiciones, los pases y las estrategias para lograr un gol. En la casa, aceptaban que forme parte de algún equipo, porque era la que metía los goles. Pero ya oficialmente y en público, los chicos se sentían con la autoridad de hombres y le negaban su participación porque era niña. Ella les hacía el recuerdo de los goles que metió, pero nada conmovía a los rudos jugadores. ¿Cuántas veces Rita regresó a su casa muy enojada y triste porque recibía el rechazo de los chicos? Y a sus dos mejores amigas no les gustaba el fútbol. Ahora no es tiempo de la exclusión para que trates a tu gente con tanto rencor. La época de clases se desarrolló pesadamente. Chicas y chicos esperaban las vacaciones, pero sobre todo estaban ansiosos por los preparativos para la fiesta de la mamita Candelaria, la virgen de las comunidades yungueñas. La abuela era la encargada de organizar a las niñas y jóvenes para el baile. Ella fue la mejor bailarina en sus tiempos y la reconocían como una verdadera maestra, además de la buena voz que tenía. Lo primero fue hacer ropa para la virgencita, pollera blanca con su cinta roja que recordaba la sangre derramada de los que llegaron desde África. La blusa blanca con cintas multicolores que significaba la alegría, que pese a tanto sufrimiento nunca se perdió. Su manta en el brazo derecho y el sombrero borsalino a la izquierda como símbolos de la alianza con los aymaras. ¡Qué linda estaba la mamita Candelaria! Cuando llegó el grupo de jovencitas para empezar a bailar en la casa de la abuela, ella les preguntó a los ojos, ¿qué significa el baile que van a realizar? No se baila por bailar. Todas quedaron calladas y bajaron la mirada. La abuela dio un gran suspiro y les dijo con voz firme, Con la salla celebramos la unión y nuestra libertad, pero además contamos nuestra historia bailando y cantando. La salla es como un himno de nuestro pueblo, que no se les olvide nunca. Los muchachos empezaron a rascar la cuancha primero y luego lo siguieron los tambores, subiendo el tono cada vez más fuerte. Somos la tierra que pisa, polvadera que levanta. Entre los ensayos de baile, Rita trataba de conquistar a sus amigas para que puedan jugar fútbol. Les explicaba cada movimiento de los jugadores, el trabajo de equipo y la experiencia del gol. Ellas poco a poco comprendían que la pasión de Rita no las dejaría en paz por mucho tiempo. Entonces decidieron apoyarla y entrenar algunos días. Lentamente empezaron a ganar confianza en sí mismas. Las mujeres gustaron de este deporte, de cómo solo con la mirada podían ponerse de acuerdo y correr hasta alcanzar el gol. Empezaron a descubrir los talentos de cada una y les gustaba mucho. Pero alguien avisó a sus padres y les prohibieron ir a los entrenamientos. Las mujeres no juegan fútbol. Rita llegó a su casa destruida por la noticia. La abuela la abrazó con miedo. ¿Qué pasó, Rita? ¿Quién te puso así? Rita no podía hablar. No salía una palabra de su boca. Solo abundantes lágrimas de sus grandes ojos. Rita, respira, respira hondo. La niña encontró el pecho de su abuela y se fue calmando poco a poco. Contó la prohibición de los padres para jugar fútbol. La abuela empezó a mover la cabeza cada vez más fuerte y suspirar profundamente. Ahora Rita estaba preocupada de ver esta situación, en esta situación a la abuela. Hablaré con todos. Ya verán. Ya me escucharán. Pero que se han creído decir que las mujeres no podemos, eso no puede ser. Esta caja que yo toco tiene boca y sabe hablar. Solo ojos le faltan para ayudarme a llorar. Como todas las tardes, las jóvenes y las niñas empezaron a llegar al patio de la abuela. Una de ellas tenía una radio donde se escuchaba una morenada. Los bailes tienen su historia, dijo pensativa la abuela. Cuéntanos, Abu, se emocionó Rita. A ver, siéntense. Me acordaré. Se acomodaron en el suelo alrededor de la abuela que empezó diciendo. Cuando llegaron del África, a los hombres les fue peor. Los metieron en las minas de plata de Potosí. Era como el infierno. Sus cuerpos no estaban acostumbrados a tanta altura y tanto esfuerzo. Sus ojos se desorbitaban. Su lengua no cabía en sus bocas. Sus pulmones se negaban a la entrada del aire tan frío. Caían al suelo como titanes. Así los vieron los pueblos indígenas, a los hermanos en el dolor. Y nació la morenada, para recordar a nuestros antepasados con sus cadenas. Crack, crack, crack. La gente se paraba en los caminos para compadecerse de su dolor. En los jóvenes rostros se reflejaba la profunda tristeza. Pero con la mirada pedían que continuara la abuela con su relato. Morían tantos en las minas, que los hombres descoloridos, con cada muerte se agarraban la cabeza, por la pérdida económica que significaba. Decidieron llevarlos a trabajar a tierras más cálidas. Nuevamente el recorrido doloroso. Nuevamente las cadenas sonando. Crack, crack, crack. Hasta llegar a los yungas. Volvieron al verde. Su alma se llenó de esperanza y de ganas de libertad. Las muchachas se quedaron quietas en el suelo. La abuela respetó su silencio y continuó. Los aymaras compartieron tierra y dolor. Aunque vestían diferente, les gustó su ropa. La adaptaron y las mujeres se peinaron como ellas, con trenzas pequeñas. Y se pusieron los mismos sombreros. Los hombres usaron la fajandina, las abarcas y el sombrero criollo. Hablaban un idioma diferente, pero aprendieron a comunicarse. La coca les ayudó a calmar el hambre y la sed. En las haciendas de los yungas se trabajaban largas horas, cosechando coca, café y frutas para los dueños de las tierras. La abuela se sintió cansada y todas entendieron que se acabó aquella confesión. Una a una fueron saliendo del patio para ir a sus casas. No habían entrenado el baile, pero aprendieron tanto. Honor y gloria a los primeros negros que llegaron a Bolivia, que murieron trabajando, muy explotados en el cerro rico de Potosí. Días después, la abuela había hablado con firmeza con los padres de las chicas para que les permitieran seguir jugando fútbol y armar sus equipos. La respetaban tanto que su palabra era casi ley. Ellos habían aceptado con la condición de que no disminuya la cantidad de coca que cosechaban las jóvenes. No hubo otro camino y ellas aceptaron el doble trabajo. Como todas las mañanas, Rita y la abuela fueron a los cocales para cosechar la hoja que les permitía vivir. Rita, al cosechar, pensaba para sí. Así ha sido el trabajo por muchos años, muchos. Levantarse muy temprano, tomar algo, ir a la chacra, sembrar, cosechar, sembrar, cosechar, acostarse, tratar de dormir, pensar, seguir el consejo de las abuelas, siempre soñar, soñar para hacer posibles los deseos. Recordó también que en la escuela le habían contado que el presidente Isidoro Belsu terminó con la esclavitud en Bolivia, aunque no les dio tierra y dijo Toda persona nace libre en Bolivia. Toda persona recupera su libertad al pisar su territorio. La esclavitud no existe ni puede existir en él. Empezó a cantar con su firme voz y la abuela continuó Isidoro Belsu bandera ganó, ganó la bandera del altar mayor. Semanas después, mediante comunicados en la radio, todas las comunidades de los yungas fueron invitadas para jugar fútbol. Fue una gran oportunidad de conocerse, de convivir, de saber que no estaban solos. Así nacieron los grandes campeonatos interiungueños. Así recuperaban la alegría. Las chicas entrenaban cada día. Bailar saya les enseñó que hay que trabajar en equipo. Los expertos y los que no sabían mucho comentaban que eran muy buenas y metían muchos goles, pero las miraban con desconfianza, críticamente y hasta se burlaban. Se encontraban muy temprano en las mañanas en la cancha, hasta que era la hora de ir a la escuela. Y en el recreo las chicas dominaban el espacio de juego y a los chicos no les quedaba otra que mirar. Cuando vieron los resultados, se quedaron admirados. Ya no se podía parar tanta alegría de las mujeres. Rita, además, les contó de la tatarabuela Martina, de su fuerza y energía y decidieron llamarse las Martinas. Se realizó el primer campeonato de fútbol con equipos de mujeres. Se midieron con otras comunidades. En las tardes cumplían con la doble cosecha de coca y café. Llegaban cansadas, con hambre y sed, pero con mucha firmeza en lo que aprendían, pues tenían un buen entrenador. La abuela recibía a Rita con comida y le cantaban canciones con el mayor afecto. Se fundían en un gran abrazo que les daba el valor necesario para seguir adelante. Desde muy temprano nos llevan a trabajar. A veces nos pegan para cumplir la misión. Llegaron a las finales. La familia entera participaba con mucho entusiasmo. No solo festejaban el gol, eran un gran equipo las Martinas. Rita les pedía confianza en sí mismas y en las compañeras, pues unas tenían cualidades para correr y otras para defender. Eso aprendió de su sabia abuela, a mirar lo positivo en los demás. Así uniendo esfuerzos y capacidades, lograron la victoria. Las mujeres podían jugar fútbol y ganar. El resultado del partido final, cinco contra dos, fue definitivo. Rita logró goles espectaculares. Fue la goleadora del campeonato. La comunidad y las familias estaban muy orgullosas de las Martinas. Decidieron festejar el triunfo. Las chicas no solo habían ganado una copa. El mayor trofeo fue ganar la confianza y el respeto de los mayores. La abuela sonreía todo el tiempo. Aunque tuvieron una vida de sufrimiento y los abuelos y las abuelas nunca se olvidaron. Fueron a los bosques donde se encontraron con los árboles, los reconocieron, les hablaron e hicieron amistad. Con los troncos confeccionaron tambores de todos los tamaños. Los tambores mayores que llenaban la voz, los medianos que contestaban, los pequeños que iban más rápido. Cada uno hablaba en un tono y así recordando melodías salieron los primeros sonidos musicales con recuerdos del África con los nuevos instrumentos. Y fueron las abuelas las que acariciaron las plantas y de sus hojas, flores y raíces aprendieron nuevas recetas para curar varias enfermedades. Junto al fogón prepararon la comida con ricos sabores. De lejanas tierras yo vengo a divertirme cantando, porque en el barrio en que vivo pasó la vida llorando. Llegó la fiesta de la mamita candelaria. Los yungas se estremecían. La cuancha y los tambores resonaban. La voz de las mujeres respondían. Los pies, las manos y las caderas se movían. Bailaban la salla, polleras al aire y el corazón palpitante. El baile y la música les devolvían las alas. Bailando la salla en las caderas se van las penas. Bailando con amor, cantando con amor, se las lleva el sol. Rita y su abuela celebraron la fiesta, la vida y la libertad. Ella se peinó con alegría, estaba orgullosa de su cabello. Ambas sabían que aún había mucho por andar, pero lo hacían bailando, cantando y recordando a Martina. Juntas han escrito lo que sentían en el corazón. ¿Quién diría que llevo historia en mi piel de carbón y en mi dulce corazón? Honor y gloria a los que lucharon hasta la victoria. Los yungas de Bolivia, nuestra nueva casa, ¿quién diría? Cultivo el cafetal y mucho más el cocal. De esta tierra jamás me iría. Somos del color de la salla de esta tierra tan querida. Dedicada al pueblo afro boliviano con mucho amor. Gracias. 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 Gracias.